¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo para la sección retro. Sé que esta serie no es muy retro porque realmente empezó en el año 93, pero bueno, ya estamos en una época en la que los 90 ya sigue siendo retro. Hay cosas de los 90 que están volviendo, igual que hubo el boom de cosas de los 80 que volvían años atrás. Así que voy a hacer una excepción y voy a hablar de Expediente X, que además fue la serie que eligisteis vosotros para comentar en esta sección, en la encuesta que hice en la comunidad. Así que vamos con todo referente a Expediente X, es decir, no solo hablaré sobre la serie, a rasgos generales, obviamente, sino también sobre películas, cómics y videojuegos que se lanzaron. ¡Comenzamos! Vamos a hablar de The X-Files, también llamada Expediente X en España, que es como la voy a llamar en este vídeo. En Argentina, Código X para las emisiones en el canal de Aire Telefe. En Chile, los archivos secretos X para las emisiones en el canal TVN. Y en el resto de Hispanoamérica se la conoce como los Expedientes Secretos X. La serie fue creada por Chris Carter, estaba enfocada en la ciencia ficción y el drama. Gira en torno a los agentes especiales de la Oficina Federal de Investigaciones, es decir, el FBI, Fox Mulder y Dana Scully, que investigan los archivos X, casos que son marginados y que no están resueltos y que además involucran fenómenos paranormales. La serie Expediente X se inspiró en series de televisión anteriores que representaban elementos de suspense y de ficción como The Twilight Zone, Night Gallery, Tales of the Dark Side, Twin Peaks y especialmente Colchak, The Night Stalker. Al crear los personajes principales, Carter buscó revertir los estereotipos de género al hacer que Mulder sea un creyente mientras que Scully sea la escéptica. Antes de pasar a temas de la serie hablaré de los personajes principales, solo los principales, no los secundarios ni los recurrentes. En este caso tenemos a Fox Mulder. Este personaje estuvo en las temporadas 1 y 7 y 10 y 11 como personaje principal, mientras que en la temporada 8 y 9 fue un recurrente. Fue interpretado por David Duchovny. Mulder es un agente especial del FBI educado en Oxford que cree en la existencia de extraterrestres y en una conspiración del gobierno para ocultar toda la verdad sobre ellos. Trabaja en una oficina de Expediente X y se ocupa de los casos marcados como insolubles. La mayoría involucra circunstancias sobrenaturales o misteriosas. Mulder considera que los Expediente X son tan importantes que ha hecho de su estudio su principal propósito de vida. Después de su secuestro por extraterrestres al final de la temporada 7, su papel en esta serie disminuyó y gran parte de su trabajo fue asumido por el agente John Doggett. Mulder aparece en un episodio de The Lone Gunman y tanto en la película del 98 de Expediente X y en la película del 2008 de Expediente X Creer es Vivir. Tenemos también a Dana Scully. Es el personaje principal en todas las temporadas, desde la 1 hasta la número 11. Es interpretada por Gillian Anderson. Scully es un agente especial del FBI, es médica y científica, socia de Mulder. En contraste con su credulidad, Scully es escéptica y basa sus creencias en explicaciones científicas o al menos lo intenta. A pesar de su rígido escepticismo, ella es católica y su fe juega un papel importante en varios episodios. A medida que avanza la serie se vuelve más abierta a la posibilidad de sucesos paranormales. En la última parte de la octava temporada, su posición en la oficina de Expediente X es tomada por la agente Mónica Reyes y Scully se muda a Cuántico para enseñar a los nuevos agentes del FBI. Ella apareció en ambas películas del Expediente X. Mitch Pilegi retrata a Walter Skinner. Este personaje estuvo en todas las temporadas como principal, pero en la temporada 8 y 9 tuvo menos participación. Skinner es el director asistente del FBI que sirvió en el cuerpo de marines de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Durante este tiempo disparó y mató a un niño que llevaba explosivos, un incidente que lo marcó de por vida. Skinner es originalmente el supervisor directo de Mulder y Scully. Más tarde se desempeña en la misma posición para Doggett y Reyes. Aunque originalmente se lo presenta como algo antagónico, se convierte en un amigo cercano para Mulder y Scully. Apareció en uno de los episodios de The Long Goodman, que es el spin-off que hablaremos después, y en los dos largometrajes. John Doggett participó en las temporadas 8 y 9 de forma principal. Es interpretado por Robert Patrick. Doggett es un agente especial del FBI que hace su primera aparición en el episodio Dentro de, de la temporada 8. Doggett sirvió en el cuerpo de marines de los Estados Unidos desde la década de los 70 hasta la década de los 80. Más tarde comenzó a trabajar con el departamento de policía de la ciudad de Nueva York, alcanzando el rango de detective. Después de la muerte de su hijo, se unió a la división de investigaciones criminales del FBI. En el año 2000, Alvin Kers lo asignó a la unidad de Expediente X como compañero de Scully, después de que un grupo de trabajo fallido intentara encontrar a Mulder. No apareció en las películas de Expediente X. Mónica Reyes estuvo presente en las temporadas 8, 10 y 11 como recurrente, y en la temporada 9 fue principal. Está interpretada por Annabeth Gish. Reyes es un agente especial del FBI que nació y creció en la Ciudad de México. Se especializó en folclore y mitología en la Brown University y obtuvo una maestría en estudios religiosos. Su primera asignación del FBI fue en un grupo especial de trabajo que investigaba rituales satánicos. Es amiga de Doggett desde hace mucho tiempo y se convierte en su compañera después de la marcha de Scully. Ella tampoco aparece en las películas. La trama general de la serie, sin meternos mucho en lo que es la trama más importante, simplemente lo general, sigue a las carreras y la vida personal de los agentes especiales de FBI, Fox Mulder y Dana Scully. Como hemos dicho antes, Mulder está convencido de la existencia de vida extraterrestre inteligente y de su presencia en la Tierra. Estas creencias le otorgan el apodo de Spocky Mulder y una asignación a un departamento poco conocido que se ocupa de los casos no resueltos conocidos como Expediente X. Su creencia en lo paranormal surge del supuesto secuestro de su hermana, Samantha Mulder, por extraterrestres cuando él tenía solamente 12 años. Su secuestro conduce a Mulder a lo largo de la mayor parte de la serie. Debido a esto, así como a los más nebulosos deseos de reivindicación y revelación de verdades ocultas por las autoridades humanas, Mulder lucha por mantener la objetividad en sus investigaciones. Después tenemos al agente Scully que en algún momento es un estorbo para Mulder en este sentido. Ella es médica y es escéptica natural a todos estos temas, aborda los casos con total desapego e incluso cuando Mulder, a pesar de su considerable entrenamiento, pierde su objetividad. Al principio se asocia con Mulder para desmintir sus teorías, a menudo brindando explicaciones lógicas y científicas para los fenómenos aparentemente inexplicables de los casos. Con frecuencia puede ofrecer alternativas científicas a las deducciones de Mulder, rara vez puede refutarlas por completo. A lo largo de la serie ella se siente cada vez más insatisfecha con su propia capacidad para abordar los casos científicamente. Después del secuestro de Mulder, a manos de extraterrestres en el final de la séptima temporada, en Requiem, Scully se convierte en una creyente renuente que logra explicar lo paranormal con la ciencia. Varios episodios muestran también la relación entre Mulder y Scully, que originalmente fue platónica, pero que después se desarrolla de una forma romántica. Mulder y Scully se unen a John Doggett y Mónica Reyes al final de la serie, después de que Mulder es secuestrado. Doggett lo reemplaza como compañero de Scully y la ayuda a buscarlo. Más tarde se involucra a Reyes, de quien Doggett tenía conocimiento profesional. La ejecución inicial de Expediente X termina cuando Mulder es sometido en secreto a un tribunal militar por entrar en una instalación militar de alto secreto y viendo planes para la invasión alienígena y la colonización de la Tierra. Se le encuentra culpable, pero escapa del castigo con la ayuda de otros agentes y él y Scully se convierten en fugitivos. Esto sería lo que ocurre en las nueve temporadas originales, pero han habido dos más. Os explico. La serie original tuvo nueve temporadas con un total de 202 episodios emitidos entre los años 93 y 2002. En 2016 se lanzó una nueva temporada, la número 10, con seis episodios más. Y tras su éxito se lanzó una onceava temporada en 2018 con 10 episodios. Y creo que quieren continuar la serie. La música fue compuesta por Mark Snow, quien se involucró con Expediente X a través de su amistad con el productor ejecutivo Goodwin. Al principio Carter no tenía candidatos, un poco más de una docena de personas fueron considerados, pero Goodwin continuó presionando a Snow, quien realizó una audición alrededor de tres veces sin que el personal de producción lo indicase si lo deseaban. Un día, el agente de Snow lo llamó, hablando sobre el episodio piloto e insinuando que había conseguido el trabajo. La secuencia inicial se realizó en 1993 para la primera temporada y se mantuvo sin cambios hasta que Duchovny, es decir, Mulder, tuvo que abandonar el programa. Además de la serie original, tuvo un spin-off titulado The Lon Goodman. Es una serie de televisión de ciencia ficción estadounidense creada por Carter y transmitida en Fox, y fue diseñada como un spin-off con un poco más de humor que Expediente X. La serie fue protagonizada por el mismo Lon Gutman y se emitió por primera vez en marzo del 2001, durante la pausa de un mes de Expediente X. A pesar de que el episodio debut obtuvo 13,23 millones de espectadores, sus calificaciones comenzaron a caer en picado constantemente, así que el programa fue cancelado después de 13 episodios. El último episodio se emitió en junio del 2001 y terminó con un cliffhanger que se resolvió parcialmente en un episodio de Expediente X de la novena temporada titulado Jump the Shark. Expediente X también dio el salto al cine. La primera película que se estrenó fue The X-Files Fight the Future, The X-Files The Movie. En España, Expediente X, la película, y en Iscón América, los expedientes secretos X, combate al futuro. Al final de la quinta temporada, la sección de los Expediente X fue cerrada, y Fox Mulder y Dana Scully fueron asignados a otros proyectos. La película inicia cuando ayudan a la gente del FBI, Darius Mikaut, y su equipo, a revisar un edificio en Dallas donde había una amenaza de bomba. Ellos descubrieron la bomba en el edificio de enfrente, pero aún así, la bomba explota. A partir de aquí, se desarrollan todos los elementos de esta película. The X-Files I Want to Believe En España, Expediente X crees es la clave. Y en Iscón América, los expedientes secretos X, quiero creer, fue la segunda película basada en la serie de televisión. Varias mujeres desaparecen en una población rural de Virginia. Un sacerdote que tiene visiones, manda a la policía a un lugar, donde hayan una serie de fosas con cuerpos humanos congelados. Todo parece indicar de que se trata de un experimento secreto que puede tener relación con esas mujeres desaparecidas. Vuelven los agentes del FBI, Mulder y Scully, protagonistas de una de las series más populares de la historia de televisión. Está dirigida por Chris Carter, que es el creador de la serie. Y es, pues, una adaptación que puedes ver sin necesidad de saber, ni de conocer, ni haber visto antes la serie de televisión. También existieron cómics. The X-Files o Expediente X se convirtió en una serie de cómics publicada por Tops Comics durante la tercera y la cuarta temporada de la serie. Los cómics iniciales fueron escritos únicamente por Stefan Petruccia. Según Petruccia, había tres tipos de historias, las que trataban con los personajes, las que se ocupaban de la conspiración y el tipo de cosas del monstruo de la semana. Petruccia finalmente fue despedido y varios otros autores tomaron el relevo. Tops publicó 41 ediciones regulares de Expediente X entre 1995 y 1998. En 2004, Tops Comics volvería, y más recientemente el sello de DC Comics, Willstone, y lanzaron una nueva serie de cómics con licencia. Durante la emisión de la serie, Fox Broadcasting Company publicó la revista oficial de Expediente X. También se hizo un crossover entre 30 días de oscuridad y Expediente X en forma de novela gráfica que fue publicado por Wildstorm en 2010. Mulder y Scully estaban en Alaska mientras investigaban una serie de asesinatos que estaban vinculados con vampiros. En 2013 se anunció que Expediente X volvería al formato de cómic con Season 10, es decir, temporada 10, ahora publicado por IDW. La serie, que sigue a Mulder y Scully después de los eventos de la segunda película, se lanzó en junio del 2013. Además se hicieron secuelas de los populares episodios de Monstruo de la Semana. La temporada 10 de Expediente X concluyó el 1 de julio del 2015 tras 25 volúmenes. En agosto del 2015 se comenzó el cómic Expediente X temporada 11, también publicado por IDW, la serie de 8 números sirvió como una continuación del programa de televisión. La serie puso a la venta mercancías y videojuegos. El juego de cartas coleccionables de X-Files se lanzó en 1996 y después tuvo una expansión en el 97. Los Expediente X han inspirado 4 videojuegos. En 1998, The X-Files Game fue lanzado para PC y Macintosh y un año después para PlayStation. Este juego se establece dentro de la línea del tiempo de la segunda y la tercera temporada y sigue al agente Craig Wilmore en su búsqueda de los desaparecidos Mulder y Scully. En 2000, Fox Interactive lanzó The X-Files Unrestricted Access, un juego para Windows y para Mac, que permitía a los usuarios acceder a todos los archivos de los casos. Después, en 2004, se lanzó The X-Files Resist or Surf, un juego de supervivencia y terror lanzado para Play 2 y es una historia original ambientada en la séptima temporada. Permite que el jugador controle tanto a Mulder como a Scully. Ambos juegos cuentan con la actuación y el trabajo de voz de los miembros del elenco de la serie. En febrero de 2018, se lanzó un juego de investigación de misterio para móviles, The X-Files Deep State, en iOS, Android y Facebook. La historia del juego tiene lugar entre las temporadas 9 y 10 de la serie y sigue a dos agentes del FBI, Cassie Winter y Garrett Dale, mientras investigan una siniestra conspiración. Se lanzó también un juego de pinball para 6 jugadores, llamado The X-Files, que fue producido por SEGA en el 97. Ya hasta aquí llegamos, ya hasta aquí llega un nuevo vídeo retro en el que hemos hablado de la serie, de las películas, los cómics, los videojuegos, todo lo referente a Expediente X, una gran serie de televisión. A mí me gustaba bastante, aunque no pude verla completa, porque antes era más complicado, si no coincidías en la televisión a la hora en la que lo emitían, no podías verlo de otra forma. Ahora sí es más fácil, pero no tengo tiempo para ponerme a ver tanta serie, así que bueno, espero completarla algún día, pero es una serie que a mí me encanta. Ahora dejadme en comentarios qué os parece a vosotros esta serie, si os gusta, si la habéis visto, si no, y si queréis más temporadas, porque parece que van a estar en ello. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.